realizado por varios artistas donde los 365 días se encuentran prácticamente dibujados pero también acompañados por fotografías, por body painting, todas obras de artistas bolivianos. Conversamos con una de las organizadoras de este calendario. Un conjunto de artistas se han unido para crear un instrumento que les permita mostrar su obra. Un calendario de 365 días u obras de varios fotógrafos y artistas gráficos es la propuesta de Arte Bolivia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maya Portillo y estoy en el equipo de Arte Bolivia. Nosotros somos una organización que impartimos espacios gratuitos para los artistas. La idea es poderles brindar un lugar donde los artistas puedan mostrar el arte que hacen. Y bueno, empezamos con un calendario para el 2017 que mañana justamente es el lanzamiento en el Hotel Atix, acá en la 16 de Calacoto, donde ahí se van a ver a 365 ganadores que son de todo Bolivia. Y bueno, se va a hacer un lanzamiento también de un siguiente proyecto que nosotros tenemos, así que los esperamos. Lanzamos una convocatoria en noviembre abierta para todos los artistas. En realidad la idea es tener un espacio, bueno, el concurso del calendario justamente fue con un espacio muy abierto para todos los artistas. La idea era que una persona que tiene el arte que quiere en realidad pueda mostrar realmente lo que le gusta hacer. En mi experiencia yo soy fotógrafa y igual a mí me gusta la fotografía artística y todo eso, y no encontraba ciertos espacios para mostrar exactamente lo que a mí me gustaba. Entonces es por eso también que se ideó el plan de hacer un calendario, un concurso, para que los artistas sepan también trabajar en cooperación. No queremos poner a un primer lugar o un segundo lugar, sino más bien que todos son ganadores y que a todos se los premia por el arte que tienen. Nosotros escogimos fotografías, pinturas, pinturas sobre tela, body paint, diseño de joyas, también hay diseño gráfico, o sea, hay una variedad inmensa en todo lo que es el calendario y nuestra idea también es esa, darles ese espacio para que puedan mostrar. Y es que la idea es mostrar que todos pueden ser ganadores, porque lo que importa no es el lugar que adquieran, sino que cada uno muestre el trabajo que realiza. Un espacio donde el talento de los artistas de nuestro país es en realidad el protagonista. Esta es la propuesta del calendario 2017 de Arte Bolivia.